Yo creo que mi Spartan está un poco decepcionado por haber perdido dos de tres Vibos, pero está bien, es normal, más por un Spartan. Hoy despertaste y dijiste, voy a decir Spartan tantas veces como pueda. Spartan, 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 Spartan. Los Spartan no pierden y nos acaban de poner una super putiza, güey. ¿Qué dices? Sí, pero es que no somos sierra. ¿Cómo dices, Cabo? Cremocito. Ojalá usara así la espada. Ayer mataste como 40 personas con esa espada, güey. Hoy la agarraste y te mataron. Sí, muy hambriado. ¿Sabes qué? Necesito ir por granadas. Granadas de plasma, granadas expansivas, granadas de lo que sean, granadas programas. Los dulces, fórmulas de juego, güey. Están viendo todo. Hombre, ¿qué van a hacer, StreamSnipe? Somos del pasado. Venimos a advertirlos acerca de su pasado. Lo que necesitas es cambiar de juego, ¿no? Que sí seas bueno, güey. Sí, nada. Lo triste es que he estado jugando toda la semana este, güey. Toda la semana. Está bien. Hasta que se nos ocurrió grabarnos. Éramos bronce y subimos a plata. Tú, yo no. Pues agarras mi cuenta, te vale madre. ¿Usted el Game Pass está en tu cuenta? Asesino. ¡Ay, gracias! ¿Por qué? Si estamos siendo un asco en asesino ahorita. Está bien, el chiste de asesino es matar más y morir menos. Y que nos toque un bot. Cuatro, player cinco, cinco, tres, dos, uno. Black Dynamite. Ese tiene cara de bombas. Ese también. Uy, no. Un samurai. Mira, el tipo que se voltea así como que sí, voy a ayudar a los tres. ¿Es el de la foto de ahorita? ¿No lo mató el de la espada? No. No. Qué bueno. Estaba preocupado por ti. Tráyale. Hola. No, no quiero esta cosa. Llámate a uno. Qué bueno. Gracias. ¿Por qué no te mueves amarillo? ¡Haz algo! ¡Haz algo, hermano! ¿Se le acabaron las pilas? Tal vez. ¿Dónde te fuiste? Por el francotirador. Ah, ya. Ya perdí el francotirador. Está bien. No voy a decir que no esperaba que pasara, pero... Eso fue rápido, lo confieso. No, fue uno de tus mejores momentos. Su pinche madre. Somos unas pinche hienas. Paseo a esto. Qué terrible. Empate. Sí, sí, fue un grito de guerra. Ah, 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 ah. Ah, hace cuenta. ¿Por qué no te pinches mueres? Partió mi madre, el infeliz. No, le cambié el color nomás. Si le metes billete, cambia más bonito acá con... Las chicas súper poderosas y la madre. El trap se localizó. ¿A poco me vio el hijo de perra? Creo que sí. Oh, salí donde estaba un vato. Literalmente, el que me mató. Lo hubieras matado, güey. Yo estaría vivo. Me hubieras ayudado, güey. Lo dejé sin escudo. Te voy a decir la verdad. Ya me había peleado con un vato, pero me había partido mi madre. Así que escapé. No se vayan. No me dejen aquí. ¡Ah! Maté uno y me mató otro. ¡Son dos, güey! ¡Huye! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo que me pasó! Paté al perro. Estos vatos aquí se quedaron, mira. ¡Valió madre! ¡Máximo esfuerzo! ¡Máximo esfuerzo! Está grabado que si perdemos es porque somos nomás dos. ¡Arriba del camión! ¡Mames! ¡17 y 18! ¡Vamos perdiendo! Hay algún animalito arriba con un... No iba a decir rifles precisión porque no es cierto. ¡Ah! Me... Me balasearon entre cuatro. ¿Dónde estaban? Buscando el susodicho. Vieron lo que yo escuché. ¡Ah! ¡Trás de mí! ¡Trás de mí! ¡Trás de mí! ¡Gracias, Amariño! Ponte las pilas, güey. ¡Ay, chingada madre! Siempre tienes que descargar en el peor pinche momento posible. ¡Vale! ¡Valió queso! ¡Los estaba esperando por otro lado! El Amariño es un asesino, güey. Ahorita estaba buggeado el güey. ¡Hm-Hm-Hm! P $%&$%&%&%&!" ¡No me sirvió! ¡Me equivoqué botón! ¡Me pegaron! Y me dolió Suele pasar Muy bien Máximo es falso ¡Salgan! ¿Dónde están? No chinguen, hombre ¿Dónde están todos, güey? ¡Mutamadre! ¿Por qué nunca veo de dónde viene el chingazo? ¡Ay, güey! ¡Aténale, no! ¡Para que le ganes! Maté a tres cabrones seguidos, hombre ¡Me caíse! ¡Sargento! ¡Con todo respeto! ¡Una bomba! ¡No, no me dio! ¡Perros! ¡Soy yo, güey! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Por la... ¡Pinche madre! ¡Pinche madre! ¡No, pues usted! Tuve cinco oportunidades de matar al amarillo, güey Y las cinco la cagaste Y las cinco la cagué, güey Hay un vato arriba jugando Voy a matar a todos con mis rifles desde arriba ¡Muy bien! ¡Un camper! ¡Esa mero! En mi casa le decimos de otra forma, pero... ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? ¿En serio? ¡Ah, chinga! ¡Ese vato se quedó parado mientras yo le disparaba! Debe tener mala conexión ¡Sí! ¡Pinches vatos! ¡Siempre son dos! ¿Cómo le hacen? ¡Ah! ¡Se me pegó! Ese es malo ¡Ah! ¡Es un sniper! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Wiii! ¡Lo maté! ¡No! ¡Ah, que ya lo hizo aquel! ¡Ah! ¡Ah! ¡En Charlie hay uno! ¡Charlie! ¡No voy a olvidarlo! ¡Aquí arriba! ¡Ese mero sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya vamos ganando! ¡No lo sales! ¡Hombre! ¡No les digas que se van a poner buzos! ¡Ah! ¡Pero lo maté también! ¡Ah! ¡No! ¡A mí sí me madrió el amarillito! ¡Estamos demasiado reñidos, men! ¡No, hombre! ¡Ya agarró un sniper! ¿Quién fue el? ¡Bueno! ¡Oye! ¿Por qué no le gano, güey? ¡Él me da un solo golpe y me mata! ¡Toma! Me lleva la chingada ¡Ah! ¡Salí muy lejos de la batalla! ¡No es justo! ¡Quiero estar en la partida final! ¡Ah! ¡Sorpresa, perro asqueroso! ¡Un par más! ¡Mata uno más! ¡Mata uno más! ¡Tú puedes! ¡Solamente mátalo! ¡Solamente mátalo! ¡Gané! ¡Gané, malditos! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo muy bien! ¡Muy reñido, pero muy guay! ¡Volvemos a casa, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gané unas orejas de gato y un...! ¡Mete los créditos del Metal Slough, güey! ¡A ver, vamos a ver qué hicimos, güey! ¡Yo maté a 13 y tú a 19, güey! ¡Es cierto! ¡No! ¡Por lo mejor sí, güey! ¡Mira! ¡Tuvimos uno que mató a 6! ¡Pero está bien! ¡El tenía dos que mataron 4 y 4! ¡Ey! ¡Uno mató a 25, güey! ¡Su pinche madre! ¡Habéis sido el del francotirador! ¡El francotirador que yo le di, por cierto! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡No! 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 ¡No!